Hola, ¿cómo están? Se viene la PEC y hay algunas cosas que se tienen que aclarar porque nos quieren engañar, nos quieren decir que es una cosa por otra en lo que se refiere a la PEC desde la dictadura, evidentemente, y con su prensa que nos quieren decir que este foro es importantísimo, que este foro es una puerta para abrirnos, expandirnos económicamente y otra sarta de falsedades. Entonces, bueno, en primer lugar, el contexto en que se va a dar la PEC en nuestro país es de lo peor, es de lo peor, con la criminalidad masiva que ha tomado el país. Terrible. Nuestro país, en un contexto inviable, político, social y económico. Inviable. A estas alturas, ya se puede decir que el Perú es un país inviable, nuestro país, por culpa de la dictadura asesina de Dina Boluarte y de los zampones que están en el Congreso. Ese es el contexto en el que se va a dar la PEC. ¿Cuáles son las falsedades que la PEC, o nos quieren decir de la PEC? Bueno, primero es que la PEC no es un foro donde se vayan a hacer tratados comerciales. No es mentira. El foro de la PEC, como bien lo dice, es un foro de ayuda técnico-económico. Es decir, los países que se reúnen vienen a brindar sus experiencias y de esas experiencias, si es que uno de los países así lo ve conveniente, en sus proyectos internos o externos, económicos, lo tomarán. Es decir, asesorías. Asesorías. Eso es la PEC. La PEC no es que yo voy a hablar con un país y vamos a hacer un acuerdo bilateral de intercambio comercial, económico. No, la PEC no es eso. Y ha perdido tanto interés, pero tanto interés la PEC, porque el contexto internacional también ya es, pues, desfavorable, ¿no? ante un dinosaurio como es la PEC, que es un foro que representa una hegemonía que ya no la tienen más los Estados Unidos, tanto que, como les decía, el desinterés, es que de los 21 países que la conforman solamente van a venir 14. Y de esos 14 no van a venir los presidentes. Van a venir primeros ministros y mandos medios altos representando a sus países. Ni siquiera los Estados Unidos van a venir, porque están en plena campaña electoral. Mandarán, pues, a, me imagino, al secretario Anthony Blinken, algo así. Pero presidentes en Chile y todo va a estar centrado en Xi Jinping, el presidente chino. Y él viene por el único y exclusivo interés del puerto de Changkai, porque se lo han querido bajar, pues, ¿no? Se lo han querido quitar y entregárselo a capitales chilenos. Esto, evidentemente, con los Estados Unidos moviendo sus hilos. El único interés de Xi Jinping. Y, evidentemente, la dictadura voluarte, con los zampones del Congreso, van a aprovechar esto para la foto, pues, claro. Para eso, sí. Pero qué patético, ¿no? Van a inaugurarlo el puerto de Changkai, o por lo menos van a hacer la finta que se va a inaugurar desde el palacio de gobierno, ¿no? No van a estar en el sitio de inauguración como normalmente se hace. Porque la inseguridad, pues, es total. Así que, contextos internos e internacionales totalmente desfavorables para nuestro país y para la propia PEC, que ya es un foro agonizante, caduco, que no representa ya más nada económicamente de interés a los países. Porque el mundo está en una ruta de desdolarización con la aparición de los BRICS. Los países arrasen sus tratados comerciales en sus monedas. Ya no utilizan al dólar. Así que ese es el contexto. Han proscrito, han desaparecido nominalmente al Movadef de Antauro Humala. A Antauro Humala todavía se tiene que dar en una segunda instancia esta proscripción. Y qué cosa esgrimen para haber desaparecido al Movadef y a Antauro Humala, o a partido Antauro, por las siglas, es que dicen que no representan el juego democrático que vive nuestro país. Y yo digo, ¿en qué democracia ha vivido el Perú? ¿Cuándo? El Perú es una plutocracia. El Perú es un país, nuestro país, en donde el dinero es el poder. Si no, estaría el presidente Pedro Castillo gobernando, ¿no? No, lo sacaron porque no era conveniente para los intereses de las élites, de las oligarquías, y de este sistema explotador, hambreador, en donde años tras años y tras años no hay un camino para que los empleados, los trabajadores puedan tener salarios dignos, puedan entrar en la formalidad y puedan tener beneficios y seguros laborales. No. ¿A quién le conviene? A nadie, pues. A nadie. Así que, como yo no tengo nada que ofrecer y quiero mantener este sistema tal como está, entonces, ¿sabes qué? Desaparezco a todos, pues. Y no solamente es el Movadef y este partido Antauro, no. desde el Congreso han prohibido por ley la participación de partidos del interior del país, de organizaciones políticas del interior del país. Y todo el esquema que se ha hecho en el Congreso, todo está preparado y listo para que ninguna otra opción que no sea de ultraderecha terrorista empresarial entre al Palacio de Gobierno. Eso es. Así que, me parece hipócritas, me parecen palurdos que, creyendo que desaparecieron nomenclaturas, van a desaparecer los grandes y terribles desigualdades que vivimos. Eso no va a desaparecer. ¡Suscríbete al canal!